...un poco las tintas en esa parte, ¿no? Que a lo mejor la podía haber dado más sintéticamente. Si hubiera aplicado esa síntesis a esto, como la aplica a ese momento del divorcio... ...la ha influido... Lenny Bruce, no ahora... ...el personaje real, ha influido mucho en la literatura norteamericana. Hay escritores, el que yo te digo de Los Ángeles Confidencial, ¿cómo se llama este escritor negro americano? El... ¿El James Elroy? El James Elroy, sí. Mucho, mucho, mucho. En la manera de hablar, en los giros... ...de diálogos, mucho. Él ha influido mucho, porque Lenny Bruce era muy, como decían, muy inteligente, un tío muy capacitado, o sea, y lo que se cuenta la leyenda de su don para improvisar era, por lo visto, era asombroso, o sea, que era cierto. Él presumía, les dije antes, de incorporar tres, cuatro minutos de improvisación en cada... Era un don que él tenía. La película sin ser un musical, que no es un musical, sí que es una película sobre el mundo del espectáculo, que es un mundo que a Fosse le gustaba mucho. Y yo creo que, en el fondo, es una reflexión sobre el éxito. Una reflexión, un poco, autorreflexión sobre lo efímero del éxito, sobre las contradicciones del éxito, y sobre eso que algunas veces decimos nosotros, cómo un éxito, o muchos éxitos continuos, te pueden llevar a la tumba. Porque a veces, como alguna vez hemos dicho que ocurre en este país, uno se puede destruir a base de éxitos, que es un poco lo que le ocurrió a Lenny Bruce, que el éxito le llevó a la desesperación y a la tumba. Hay momentos en que Lenny Bruce va vestido como Roy Sawyer, porque la barba es muy parecida. En momentos, lo de la barba, cómo utiliza la barba y el pelo para jugar con los tres tiempos en que está contada la película, que un tiempo es en los años 50, otro son los 61, que es cuando se deja barba, y luego ya se la quita otra vez. 63, 64. Sobre eso del éxito hay otra reflexión muy interesante también, y es que, bueno, que yo creo que Bob Foz podría haber jugado la... con ventaja, nos podría haber retratado a Lenny Bruce como un personaje, pues, que busca el éxito, pero que busca otra cosa. Y sin embargo, Lenny Bruce aparece como un personaje con un cierto cinismo, que él dice que lo hace por la pasta, y esto concuerda mucho con sus declaraciones. Yo que he leído entrevistas que se le hicieron a Lenny Bruce en sus momentos de éxito, él decía que él no, que él no buscaba más que ganar un dinero, triunfar, y que, por supuesto, que si lo que hacía servía para remover conciencia, es bien, pero que no lo hacía con esa intención, es decir, no existía esa coartada... Esa intención sociológica. Efectivamente, que a veces muchos artistas se ponen, ¿no?, para cubrir otras... Eso es lo malo. Para cubrir otras situaciones. Él no se puso a los pies de la prensa ni nada. Muy bien como trata el tipo de... Sí, 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 perdón, no olvides su nombre. Que te entierran eso, ¿no? Y luego se queda... Yo no recuerdo su nombre, que estás terrible. Y luego... Y luego también se mete con la revista Time, porque la revista Time ya te acaba ahí. Nunca tenía una relación... Fue que fue, hasta el final, un tipo que no se ha dado nunca en el show business americano. No tenía nada que ver con ninguno de ellos. Y desde luego, el personaje como tal para una película es un bombón para una revista Time. Claro, no me extraña que Dustin Hoffman era... Lo que pasa es que a Dustin Hoffman le pusieron una partener que tampoco está mal, ¿eh? Es que yo creo... Esa chica nunca ha estado... Esa actriz... Es impresionante. Nunca ha estado así. Es la mejor que ha hecho su vida. Yo creo que es el único papel principal que tiene Valerí Perry. Porque yo la he visto en el jinete eléctrico. Y en Matadero 5 trabajaba... Incluso. Sí. Sí. Con esta película estuvo nominada al Oscar. No sé si trabajó en Mayra McEnbridge. ¿Qué es esa? Y trabaja en Superbarra, como he dicho yo antes. Matadero 5. Es que aparte de ser una clip portendosa... Es que es muy atractiva. Ella fue chica playboy, ¿eh? Sí. Es muy atractiva. Aquí tiene momentos... Impresionantes. En su carrera nunca ha estado... Hombre, lo que más contrasta en ellas es esa luminosidad ingenua de los primeros momentos con esa postración de la colgada, ¿no? Pero es curioso porque... De la mujer que está colgada... Pero es a base de actuaciones porque no es un trabajo de maquillaje. No, no, no. Es un trabajo de maquillaje. El mismo rostro cambia de luminosidad totalmente. Tiene una luminosidad que recuerda a veces a esa extraordinaria actriz que ya murió, que es Lee Remy. Sí. Tiene una... Sí, sí, se parece. No, no, de la cara. Hombre, esta es más exuberante. Mucho más exuberante, pero es estupenda la manera de cómo camina. Cómo se mueve. La ingenuidad que tiene a veces es extraordinaria. Pero la ingenuidad que tiene en la primera parte porque luego ya poco a poco va adquiriendo como una especie de pozo y peso su rostro que dice que cómo puede ser la misma actriz haciendo estos dos tipos tan diferentes. Una carrera extraña porque luego no ha vuelto a estar, no se ha acercado nunca a este trabajo. Yo no sé qué ha sido de ella, tú... Yo no, no, yo la he visto pero muy poco. Trabajaba hace poco en unas comidas de Mel Gibson. ¿Ah, sí? Sí, una comida que del año pasado de Mel Gibson... No, debe estar... Algo de las mujeres, no sé cómo se llama un papel muy pequeñito. Sí, hombre, ya tiene muchas... Sí, pero ella, no sé, yo creo que es el único gran trabajo que ha hecho y era excepcional su trabajo, o sea, que se encontró este porque la madre también está estupenda. Sí, sí, sí. Se encontró con buenos... Y otra... O sea, Bob Fossi dirigía muy bien los actores. La madre que por cierto al principio nos la presentan como un personaje antipático cuando está ahí malmetiendo al representante contra la chica y luego es una mujer absolutamente... Justin Hoffman, ¿sabéis que estuvo en España en los años sesenta pidiendo trabajo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Está acreditado, sí, sí, en los westerns, en Almería y tal, y los productores águilas de aquel momento no le encontraron ningún interés. Es que parece ser que, claro, que era la época de los westerns en Almería. Sí, sí, claro, lo que buscaban eran Clint Eastwood. Un actor americano, me andaría en la cara, me llamó esto y dijiste... No, no era muy agracioso. Esto no lo queremos. Luego, cuando ya después del triunfo... No, le echaste el graduado y cuando ya le echaste el graduado... Después del triunfo ya volvió a Europa, hizo una película de protagonista con Pietro Germi, se llamaba Alfredo Alfredo, pero ya fue una película en plan triunfador. Él ha tenido muy buenos personajes, ¿eh? Y, ¿cómo se llamaba aquella? Minda y Cowboy. Minda y Cowboy. También. Él ha tenido unos personajes extraordinarios siempre. Cowboy de medianoche, con John Boyd. El graduado, que es extraordinario. Cramer contra Cramer. Cramer contra Cramer. Rayman. Pequeño gran... Rayman. La de Peckinpap, la de Peckinpap. Pequeño gran hombre. Ha tenido unos grandes personajes. Es un actor que ha tenido mucha suerte, todo el mundo. Aquí las interpretaciones, yo creo que además... Aquí había tiros para hacer... Muy potenciadas, muy potenciadas. La fotografía de Bruce Sartis, este es una fotografía verdaderamente asombrosa. Asombrosa. Es un blanco y negro de los más bellos que he visto. Fotógrafo muy querido por Klinis. Se ha trabajado mucho para Klinis. Sí. Esto es estupenda, 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 estupenda. No, pero ahí está... Porque además no hay pata. ¿No? Es decir, ahora vais a ver qué foto... No, no, no. Es como corresponde a la realidad. No, porque sobre todo documentar la fotografía también. El cine de los años 50, quiero vivir, mañana lloraré. Los planos del club, pues tiene un tono... Hay veces que la luz entra directamente en el objetivo. En los hoteles, la calle, los coches, el restaurante este... Todo tiene un aire muy de verdad. Son películas hechas por fotógrafos que conocían muy bien toda la técnica, sobre todo el dominio. Y que no querían lucirse. Y que hacen ese cine un poco testimonial de reportaje. Al servicio de la historia. Al que dices, quiero vivir, bueno, de las veces, Valérie Perrin... Habla de mañana yo la voy. A Susan Hayward. A Susan Hayward, claro. Porque el que está hablando con ella, que no me acuerdo quién es, le cita a Jill Claymore. Y ella dice, no, no, a Susan Hayward. Yo sí. Porque la está entrevistando. Ese tipo de cine que influyó mucho. Citan también a otra película en el diálogo. Ahora no me acuerdo qué película es. Hay otra cita. Citan a King Kong, Five Royce. Ah, bueno, sé si hace el padre. Sí, sí. Pero me acuerdo de ahí. Citan a otra película yo creo también. En un tono un poco peyorativo. No me acuerdo cuál es. Bueno. Ahora es curioso que desaparece Bob Fosse. Y el cine que podría haber hecho, que es el que hubiera estado más o menos entroncado por edad con la generación de Coppola, con Scorsese. Con este tipo y también esa generación sería un poco mayor, ¿no? Bueno, ¿qué tendría ahora Bob Fosse? Cerca de 70. No, Bob Fosse tendría, ¿no? Muere con 60. Bob Fosse nació en el 27. Sí. Bueno, pues 75, sí, bueno. Bueno, ha sido como el que ha fallecido, Fran y Jaime. Como la generación de la televisión. Y como este otro. Como Artur Pé, como... No, y sobre todo el que también tiene mucho que ver en cuanto a persecución de un estilo, que es el de Nashville. Alman. Alman. Alman, sí. Alman es un poco mayor, yo creo, ¿no? Por ahí. No, es de esa generación, sí. Quizá un poquitín más. Bueno, Casavetes también tendría su edad ahora. Sí. Sí, pero él era un investigador en el musical como Casavetes en el teatro. Sí. En donde eran muy descarnados. Incluso los números musicales que él inventa en Old As Ya no tienen nada que ver. Son, o bien, algunos decididamente apostando por la sexualidad que los hace maravillosos. El de la muerte, la influencia de la muerte. Cuánto duraba el Bye Bye Love. Ese puede durar ocho o nueve minutos con el que acaba la película. Es maravilloso. Es el momento mágico de la película. Además, se ríe de todo porque realmente es como un salvo altera de la película. Bye Bye Happiness. Bye Bye... Hello Loneliness. O La Soledad. Es decir, el Bye Bye Love... Esa es maravilloso, ese número. Pero nada que ver con Hollywood... No me habléis de esa película que lloro. Sí, pero nada que ver con... Nada, nada. Esa es película que me afecta de una manera tremenda. No, no, nada que ver con Basby Bakerley, que tú la has citado. Claro, no, no. En cambio, por ejemplo, Telen... Y con Jim Kelly. Y con Jim Kelly, claro, claro. Pero no os olvidéis de Cabaret, que está muy bien también. Cabaret está muy bien. Esa es una película más convencional. Pero también sombría. Sombría como la época que trata de... Sí, bueno, color, pero sombría. Sí, sí, hombre. Es un mundo sombrío. ¿De cuál habláis ahora? Cabaret. Ah, de Cabaret. Claro, sombría. Sombría, 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 no. No eran espectáculos musicales... Es que es una película crítica. No es el baño del arco iris, de Coppola. No, no. Sigue más la tradición de Stan Lidone. No, me parece él o más... Su única comedia es Sweet Charity, digo, filmada. Su única comedia es Sweet Charity y está basada en un melodrama como Las noches de Cabiria. Las noches de Cabiria. Pero sí, la...